... Seguimos en la Comunidad Valenciana. Miren, exactamente aquí. Miren, exactamente aquí. ¿Estupendo? Les he preguntado si me han entendido. ¿Sí? Estupendo. Ahora, vamos a hablar con esos chicos. ¿Qué ha dicho tu amigo? Carlos, me ha preguntado dónde es la fiesta de esta noche. Ah, entonces díselo. Dile dónde es. Es en esta misma plaza. ¿Quedamos aquí esta noche? ¿Qué? Que si quedamos aquí esta noche. Muy bien. Pregúntale quiénes van a venir. Ah, sí. ¿Quiénes van a venir? ¿Cómo? ¿Qué quienes van a venir? Vamos a venir Elisa, Marcos y yo. Susana dice que no puede venir porque tiene mucho trabajo. Qué fastidio. ¿Qué te ha dicho? Que Susana tiene mucho trabajo y no va a venir a la fiesta. Oye, Carlos. Explícame por qué hay una fiesta hoy. ¿Qué? Que me expliques por qué hay una fiesta hoy. Ah, porque hoy es el día de San Juan. ¿Va a venir usted? ¿Cómo? Que si va a venir usted de esta noche a la fiesta. Ah, claro. Esta noche estaré aquí. Y ustedes también. Hasta ahora. Yoli, adiós. Adiós, Carmen. Carmen. Juan. Estoy aquí. No, no, Juan. Adiós. Hasta la vista, ¿eh? Adiós. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué? Que cómo ha ido el viaje. Muy bien. Pero Juan dice que no quiere ver más barcos. El pobre se marea. Bueno, dime dónde habéis estado. ¿Con quién habéis ido? ¿Qué habéis visto? Mucha agua. Ay, cerdón. Qué divertido, ¿verdad? Sí, muy divertido. Pero hemos estado muy tranquilos. Muy bien. Hola, Juan. ¿Qué hay? ¿Qué tal la vida de cazado? Venga, vamos. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué? Que a dónde nos llevas. Vamos a la panadería de mi madre. Me ha preguntado cuándo llegabais. Quiere conoceros. Dice que hay que tratar muy bien a los jefes de su hijo. Qué amable, ¿verdad, Juan? ¿Cómo? Que dice Ramón que vamos a conocer a su madre, que nos está esperando. Ah, muy bien. Esta es la parte vieja del pueblo. Esta noche se celebra la noche de San Juan. Pero, Juan, se oye este santo. Felicidades. Felicidades. ¿Puedes preguntar si podemos volver al carne? Sí. La Ana pregunta cómo podemos venir a por la carne. Dime que venga dentro de una hora. Yo creo que la Ana es un desvío. Gracias. Pasad, pasad. Mamá, estos son mis amigos. Carmen y Juan. Hola. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Ramón me ha dicho que os habéis pasado este mismo mes. Sí, todavía estamos de luna de miel. Aquí lo vais a pasar muy bien. Ya me veis. He preparado esta carta para vosotros. Porque hoy te santo, Juan. Felicidades. Gracias. ¡Ay! Que me ha olvidado el Ford, chiquets. Dinos qué ha dicho. Que se ha olvidado del horno. Ramón, el rito pregunta dónde me has puesto la película de esta noche. Que no lo encuentre por ninguna parte. Dile que me espere. Que ahora mismo voy para allá. Venid conmigo. El cine está aquí al lado. ¿Qué cine? Ahora volvemos. Adiós. Vamos. Pero bueno. Así que eres bueno de un cine. Sí, el cine del pueblo lo abrió mi abuelo. Y siempre ha sido de la familia. Venid conmigo. Podéis verlo mientras subo a ver qué pasa con la película. Es solo el momento. Qué bonito. Cómo me gustan los cines. Estoy fatal. ¿Qué? Que estoy muy cansado. No sé si esta noche tendré ganas de ir a la fiesta. Que sí, hombre. ¿Tenemos tiempo para descansar? ¿Todavía es pronto? Además, no podemos decirle que no a Ramón. Hola, Enrique. Dime dónde está el rollo número 5. No lo encuentro por ninguna parte. Le he preguntado a tu hermano si sabía dónde estaba. Mira, está aquí. Dime cuánto dura la película de esta noche. Una hora y 45 minutos. Ya ves. Todo el pueblo prepara la fiesta de esta noche. La noche de San Juan. Hoy empieza el verano. Estos amigos me han preguntado para qué estoy aquí. Y les he dicho que he venido para contarles a ustedes las costumbres de estos pueblos del Mediterráneo. Cuando hay una fiesta, los vecinos salen a la calle y la preparan. ¿Ven? Los colores, la comida, la música. Y sobre todo los cuetes. Son algo muy importante en las fiestas de la comunidad valenciana. Vean. Vean la fiesta que les espera a nuestros protagonistas. ¿Sí, sí? Pues lo dijo a vosotros. ¿No hay nadie más? Dice que nos acercamos. Pregúntale qué quiere. ¿Tenéis o no? Hoy es la noche de San Juan. Una noche llena de magia, de fantasía. Tenéis que disfrutar de ella. ¿Tenéis? ¿Tenéis? ¡Azú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué comas tú también? ¿Qué? 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 Gracias.